Bienvenidos a cambiar nuestros presentantes que tuvieron las retas, los temas y van a caer en el video de la... Bien Fueron por parte de la CAFE invitados a la reunión personal de los que nos han dado uno de ellos es el candidato y con los otros dos de la Junta de la Junta en la cual quedamos aquí presentes a los señores Eduardo Guardiola Vera representante de Eduardo Guardiola Vera quedamos aquí al ingeniero Cifrero Soltero Alvides por Jorge Regal de México cabe mencionar que si tenía yo la duda que pudieran llegar los representantes Manuel González Valle hablé yo con uno de sus funcionarios el ingeniero Arevalo y de entrada me decía que pues que por parte de la Administración Nacional no la autorizaban no permitían yo dije bueno en ese partido es más que café que me está invitando a este debate bueno dice pues déjame verlo no creo que vaya el candidato o al menos dije yo que suele presentar no voy a ver y dimos el tiempo razonable en cinco minutos es el tiempo razonable por la premuda del parte de usted de los medios y en todo caso pues le doy la la voz al direto la voz no se presenta y nosotros estamos en la postura de debatimos los tres candidatos que estén presentes o no están las condiciones dadas porque la equidad es la que debe prevarse a ellos pues estando los tres candidatos estamos dispuestos a debatir a hacer las pruebas de antidoping todos los que se hayan solicitado incluido psicométricos todos los que se hayan en el salario el candidato está dispuesto a enfrentar todas las pruebas porque sabemos que está limpio todos los aspectos tiene propuesta y estamos listos siempre y cuando sean las consultas legislativas y para ello lo que quieran pues también eh platicamos también de la posibilidad inclusive de darle un plazo razonable para que de parte de Manuel González Valle decidiera finalmente participar por alguna por alguna posición de que haya yo malentendido no le haya llegado a la invitación o lo que sea y todavía estamos esperando que todavía el día de mañana pueda decir que finalmente acepta asistir para que estén los tres nos sentimos también de que o están los tres o no no está ninguno y quedamos de que si el día de mañana en los cursos del día Manuel González Valle se comunique aquí y informa que decidió finalmente participar en el debate pudiera hacerse el debate el viernes por la tarde siempre y cuando a más tarde el día de mañana ya contestaran confirmando la asistencia de Manuel González mañana hasta qué hora sería un húmita razonable mañana pues vamos a poner las cosas hasta 3 de 7 de la tarde sí sí para que nos dé tiempo de que si mañana contesta que sí podamos reunirnos el jueves para definir las reglas y luego ya el día poder tener el debate porque de nada se diría que faltando una hora para la hora que fijamos el debate dijera que siempre sí no hay tiempo de decir nada entonces esto sería muy bien gracias